Hola a todo el mundo, ¿cómo les va? Mi nombre es Grim y bienvenidos a, díganlo conmigo, Viernes de Videoreacción. Para aquellos de ustedes que no sepan las reglas, les digo, son muy sencillas. Yo voy a reaccionar todos los viernes a un video que ustedes sugieran en los comentarios del viernes anterior. El ganador de esta semana debe ser obvio para la mayoría de ustedes, y el ganador es... Cupcase HD. Hubiese sido muy estúpido si hubiese hecho eso y no hubiese puesto ningún efecto, así como en el aire. Por supuesto, les quiero mandar un saludo muy especial a todos aquellos de ustedes que me recomendaron este video esta semana. Estos son algunos de ustedes nada más. Fueron muchos más de los que les sugirieron, la verdad que fue casi un anime que viera este video. Y nada, un abrazo y un saludo muy especial a todos los que salen y a todos los que no salen. No sé qué esperar. Empiezo a odiar los viernes con todo mi corazón. Este iba a ser un canal re lindo en el cual íbamos a hacer gameplays y cosas piolas. Y termino haciendo un canal donde yo todos los viernes termino sufriendo. Pero lo hago por ustedes, chicos. Lo hago por ustedes y la verdad que un poco disfruto también. Así que vos sos un masoquista de mierda. Así que nada. Vean, chicos, les quiero advertir antes de comenzar que estos videos suelen ser muy perturbadores. Sí, suelen ser malos. En general son malos. O sea, si sos sensible, por favor, no lo veas. Esperamos que esta vez sea algo bueno. Pero no creo que sea algo bueno. Me dijeron que es más perturbador que es MyHD. Y también los protagonistas son unos horribles ponis. Así que... Esos bailes sensuales. No, Pinky, no engañas a nadie, Pinky. Todos sabemos que vas a hacer algo raro ahora. Por Dios. Algo va a hacer. Estoy seguro. Ya, miren. Ni siquiera tengo positivo. Les dije. Algo iba a hacer. No confíen en ese estúpido pony rosa. Ay, no. ¿Alguna vez viene un doctor con esta cosa, doctor? Jamás. Ah, eran solos en las alas. No. Ok. Salas de tortura personales. Ay, no. Ay, las alas. Malita sea, Pinky. Maldición, Pinky. Ay, qué feo esto. Ay, se nos consiguió una versión karaoke igual. Así que... Disfruten. Ah, bueno. Al parecer está bien sin alas. Ahora finalmente deja de ser un pedazo y es un pony como todos sus amigos. Finalmente encaja con los demás. Buenísimo. Ay, Dios. Está bastante alegre para alguien que acaba de... Ser mutilado. Yo vine sabiendo que iba a haber algo así. Yo... Yo sabía. Odio los viernes. Ay, no. Ay, no. Una sierra. Qué carajos, chicos. Qué carajos. Todo odio, Pinky. O sea, igual no entiendo por qué... Ah. Ay, que se muera una vez. Pobre. Es que es su fila. Ah. Qué bueno. Ya que estás, comételo, Pinky. La puta madre. Pero no entiendo. El anterior se llamaba Smile HD y son en realidad todo el tiempo. El anterior se llama Cupcakes HD y todavía... Bueno, supongo porque al principio están cocinando algo, pero no sé por qué hay Cupcakes igual. Ah. La canción está buena igual. Ahí va el pulmón. Ahí va el hígado. Oh, por Dios. No. Oh, por Dios. Claro. Y bueno. Cupcakes. Muffins. Magaletas. Ah, está todo operado. Está todo como cortado. Bueno, por lo menos no han perdido sus ganas de vivir a pesar de estar muerto. Y sin órganos. No tengo nada que decir respecto a esto. No, nunca me pueden recomendar algo lindo para ver, ¿no? No podían ponerme, bueno, Gonzá, mirate este video inspiracional, es re lindo, es una persona que recupera la vista, algo así. No, tienen que ponerme ponis asesinos masacradores de Happy Trip Friends. Ok, chicos, yo entiendo. Igual, admito que yo entré esperando esto. Yo entré diciendo, bueno, voy a ver algo así. Los chicos no van a tener piedad de mí. Aparte, algunos me han dicho, es de ponis, es peor que Smile HD, prepárate. La canción estaba más buena, pegaba más con una situación. La otra, me parece que Smile HD me perturbaba más. Por las sonrisas así como psicóticas. Y me perturbaba también porque la canción era demasiado alegre para lo que pasaba. Acá en cambio la canción era medio heavy metal. Y la actitud de todo era medio heavy metal. También es como que no me afectaba tanto en ese sentido. Pero va a seguir siendo espantoso, es horrible. Igual, admitamoslo, chicos. Si fuésemos caníbales, ¿ustedes usarían partes como de carne y demás para hacer platos dulces? O sea, no entiendo cómo se puede hacer eso. A menos que sea carne de dulce o algo de eso. Pero si no, yo no hubiese hecho cupcakes. Yo hubiese hecho, no sé, un asado o una tarta. O algo así, no sé. Muy bien, esa fue la video de reacción de la semana. Yo siempre veo los comentarios en Facebook y demás cuando cada vez que digo, bueno, hoy es viernes, video de reacción. Entonces están como, muah, como Grimm sufre, sufre. Y no sé qué onda, no sé si me quieren, si no me quieren. Pero yo, nada, no sé. No lo sé, chicos. Muy bien, pongan abajo en los comentarios a qué otro video quieren que reaccione la semana que viene. Si te gustó, por favor, compartilo, me ayuda muchísimo. A ver si llegamos a los 10.000. Acuérdense de que yo prometí, y ahora no me puedo retractar de ello, hacer un challenge. O sea, si llegamos a los 10.000 subs, yo voy a tenerme el pelo del color de canal. O sea, un celestito, medio calipso, medio azulito. No sé, el color de canal. Miren, no dice si es conrol. Ya me contrataron de un negocio de tinturas y me dijeron que me van a regalar la tintura a ellos, para que me tiña. Si llegamos a los 10.000. Así que no tengo manera de retractarme. Lo dije medio chiste y ahora estoy totalmente atrapado en ello. Bueno, nada, así que, ya saben, comparten el canal, demás. Si cada uno de ustedes llama a un amigo, duplicamos claramente. Así que no hay problema por eso. Y si son como yo y no tienen amigos, no se preocupen, chicos, yo los quiero igual. Traigan a sus gatos para que se suscriban al canal. Como siempre, si te gustó, dale un bitch slap. Es like en la cara y suscríbete. Y forma parte de hoy, de Grim Team. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!